LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. A su gobierno, a instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y muchísimas organizaciones no gubernamentales que siguen beneficiándose, que siguen lucrándose de la miseria que se ha provocado al paso de las décadas y posiblemente al paso de los siglos en el país que está a nuestro oeste, que comparte la isla, la hispaniola con la República Dominicana, que es Haití. Se sigue acusando, seguimos viendo, como constantemente a través de las redes sociales, tanto personas individuales, con todo su derecho, con toda su razón, ven como se sigue fomentando desde nuestro país una haitianización de la República Dominicana, una eventual fusión sociocultural de dos países que jamás podrán coexistir de manera conjunta, porque cada país tiene sus propias costumbres, su cultura individual, su tipo de personas, su tipo de pensar, y en fin, cada cual merece, dentro del marco del respeto, su individualidad intrínseca. Se sigue acusando de que Danilo Medina sigue fomentando una fusión que viene aparentemente impuesta desde afuera. Y no deja de ser cierto, tantas presiones internacionales desde el exterior, definitivamente que logran presionar a cualquier gobierno, a cualquier país, más aún cuando los gobiernos recientes de dicho país se han dedicado a mafias internacionales y a la corrupción, como han sido precisamente los vínculos que han tenido los gobiernos de la República Dominicana de los últimos años, con la mafia internacional de Odebrecht, el caso de Punta Catalina, son el caldo de cultivo para que cualquier país más poderoso, cualquier institución poderosa, pueda sentar a cualquier gobierno e imponerle condiciones. Pero lo que yo sí considero, y nosotros necesitamos visualizar, es que no es precisamente desde afuera que se está realizando o que se va a realizar una fusión de República Dominicana con Haití, sin importar las opiniones en las redes, las opiniones en los medios de comunicación, las opiniones políticas, hace años que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina vienen ejecutando de manera acelerada e indetenible la fusión de la República Dominicana con Haití, y esto lo están haciendo desde adentro. Todavía hay personas hablando de armas, de que Haití nos va a invadir, que se están armando, que tienen armas de fuego, que están entrenados. No, señores, ¿para qué? Haití no necesita invadir a la República Dominicana con armas, porque nuestros gobiernos irresponsables, antipatrióticos, han abierto las puertas a través del sector médico, del sector salud, del sector trabajo y del sector educativo, para que vengan por la puerta grande. Sin importar que vengan de manera indocumentada, de manera ilegal, aquí les resuelven sus papeles, como llamamos. La fusión con Haití sigue siendo fomentada, sigue siendo ejecutada, actualmente por el gobierno de Danilo Medina, sin la necesidad de que se tire un solo tiro al aire. ¿Para qué van a invadirnos con armas si el gobierno de la República Dominicana sigue ejecutando una fusión, abriéndole las puertas y obsequiándoles prácticamente todo gratis, pero con los impuestos de los dominicanos? La fusión de República Dominicana con Haití sigue y continúa de manera acelerada, pero no desde afuera, sigue desde adentro y los responsables siguen siendo los principales actores del gobierno de la República Dominicana. No olviden compartir este y otros de nuestros videos, de nuestras emisiones, desde nuestro canal en YouTube, que encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53. Y por supuesto, no olviden suscribirse para que reciban las notificaciones de nuevas emisiones. Que Dios les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.